Y sí, tenemos dos hijos, Gaspar que tiene 16 y Sara que tiene 5. ¿Gaspar se llama igual que tu personaje? Sí, pero eso fue coincidencia. Después nos dimos cuenta. ¿Pero cómo te diste cuenta después? Es que la gente empezó a decir... ¿No te acordabas de tu personaje que se llamaba Gaspar? Daniel Alcaíno siempre se acuerda de todos los nombres. Yo creo que Daniel se acuerda de hasta el personaje que, no sé, que hicimos porque éramos compañeros en la universidad. Un año estuvimos juntos y se acuerda de todo. Yo no me acordaba y de repente, cuando le pusimos el nombre a Gaspar, nos dimos cuenta. Más adelante nos dijimos, ¡Ay, pero si el mismo nombre de tu personaje era adrenalina! Le dije, ¡Oh, sí, tenés razón! No me acordaba. Y fue por otras cosas de la vida que le pusimos a Gaspar. No fue por la adrenalina. Conciencia, fue cosa mágica. Finalmente una linda coincidencia porque se conocieron ahí. Sí, ahora a Sara deberíamos haber puesto Loreto. Loreto Menábal porque ahí hubiese sido justo. ¿Y cómo es la relación de tus hijos con tu vida pública? Yo creo que lo manejamos súper bien porque el que es público soy yo y ellos no. O sea, tú ves mis redes sociales y ellos no aparecen. Y no van a aparecer porque es una opción para que ellos después deciden qué van a hacer. Y para que en la calle tampoco le digan, ¡Ay, ¿sabéis qué? El hijo de Carlos Díaz con la Camila. No, no me interesa eso. Yo creo que mi visión es no exponerlo cuando son muy chicos. Y además ellos están acostumbrados. O sea, Gaspar toda la vida, la Sara también. Cuando uno va caminando, uno se saca fotos. Entonces la Sara ya está más consciente. O sea, ya sabe. Ayer estábamos en la plaza, sacaban fotos. Y fuimos a un café, tomamos café. Otra gente se sacó fotos conmigo. Y me dice, papá, ¿por qué se sacan fotos contigo? ¿Por qué? ¿Son fan? ¿Son fan? No, elige. Son gente que quiere conocer. Y bueno, porque salgo en la tele, por eso. Ah, ya. Pero es parte de. Y después de todos vamos caminando y ellos saben que se tienen que mover. Se saca la foto. Gaspar es el que saca la foto. Muchas veces. Y la sala se va más allá y sabe que no tienen que estar en la foto. ¿Y ellos teniendo un padre actor y una madre actriz, ¿le interesa este mundo de la actuación? Son bien histrónicos. Pero no sé. No sé qué va a pasar más adelante. Gaspar está en una búsqueda. No sabemos qué va a ser. Sí, todavía no. Son niños. Son niños todavía, sí. Adolescente, Gaspar, igual. Sí. 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 Gracias por ver el video.